Los competidores acérquense. Acá ya tengo el resultado, por favor. En primer lugar, quiero felicitar a los dos porque ambos estuvieron muy bien. Un fuerte aplauso para los dos competidores. Y ahora sí, el resultado tan esperado de hoy. La decisión final de Vidya es... La decisión final de Vidya es... que no hay un ganador. ¿Qué? ¿Cómo que no hay ningún ganador? No, 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 no puede ser. ¿Cómo que no ganó nadie? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Me permiten? Explico. Lo que pasa es que, debido al gran nivel de los dos competidores, a Vidya le parece que los dos merecerían ganar el premio. Así que, para no ser injusta con ningún de los dos, Vidya va a grabar el disco... ¡De los dos! ¡Felicitaciones, Simón y Mateo! Gracias. Mateo, muchas, muchas felicidades. Ganaste. Ganamos los dos. Bueno, pero está increíble porque los dos van a poder cumplir su sueño. Felicidades. Bueno, voy a ir a felicitar a Simón, ¿sí? Tranquila, tranquila. ¡Simón! ¡Ganaste! ¡Felicidades! No lo puedo creer todavía, no lo puedo creer porque... No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Chócalas, chócalas, chócalas! Eres el mejor. Bueno, gracias, gracias. Tengo, no sé, no sé qué quiero decirle. ¡Felicidades, Simón! Gracias, Nina. Decirle que gracias a la Poco. Bueno, vamos a dejar que te feliciten todos, ¿ok? Bueno, ok. Todavía que la saben, a lo haces una súper media estrella. Gracias. ¡Felicitaciones! Estuvieron alucinantes, en serio. ¿Vieron? Ganamos los dos, qué lindo. Cambió un poquito la cara. No, 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 igual estoy feliz. Buena noticia, a celebrar. A celebrar, ¿eh? Felicidades, señor. Gracias, me encantó verlos ahí y sentirlos ahí cerca. Muy bien. Muchas gracias. Oigan, ¿no vieron a Amar por aquí? Quiero verla. Creo que sin ella esto no hubiera sido posible, así que necesito decírselo. No, Simón, no, no vimos a Amar. Desde que cantó con vos, hay menos ganadíos.